Oscar de la Renta, el rey del gancho al hígado, ¿cómo te sientes por una pelea de título mundial? Ah no, pues yo ya me siento listo para un campeonato del mundo, ya nada más estamos esperando la oportunidad y pues, ahora sí que ya nada más estamos esperando la oportunidad para darla ¿Tu empresa te respalda? Ah sí, me respalda mi empresa, ahorita va a pelear Edgar Sosa el 2 de julio, va a depender su campeonato que tiene y la siguiente ya es por el campeonato del mundo, yo en realidad, o sea Sosa es bueno, es lo que dice la gente pero siento que no le va a ganar a Ponzaclet ni a un que se lo traigan aquí y ahí va a entrar mi oportunidad Si lo llegara a ganar y se cruza Sosa en tu camino, ¿qué va a pasar? Ah no, pues solo quedaría pelear y ahí ganaría el que se desempeñe mejor ¿O tú sientes que el tailandés va a salir adelante en la defensa con Sosa? Ah, es fuerte, es fuerte, yo lo he visto pelear y es fuertísimo y Sosa no aguanta, en realidad, la verdad, Sosa no aguanta ¿Cuántos rounds te duraría a ti el tailandés? Ah, no sé, pero me siento capacitado para ganarle Muy amable Oscar, gracias